Dos características. Leo, atención, de los malos hábitos de un Leo, ¿qué les parece si lo enlazamos? Quisquillosos, gritones, engreídos, costumbristas, vanangloriados, altivos, resonantes, dominantes y demás. Entonces aquí hay que tener cuidado de que este signo, cuando su hábito no es la humildad, ¿sabes cuál es lo opuesto? Soberbia, engreimiento y toda esa vileza y vanidad la llevan, pero a la familia, a la pareja y demás. Entonces gritan mucho, te dejan sordo, generalmente están ahora contratando mucho cuidado y protección. Entonces hay que tener cuidado en cuanto a las relaciones, porque llega el momento, y que ellos quieren llamar la atención, que en el día de hoy son estridentes. No es mal día, pero el mal hábito sería empezar a respetar los derechos de los demás, porque este signo es demasiado exigente en su forma de ser. Así que entonces, cuidado con las relaciones interpersonales, el trabajo de pareja, porque generalmente son los reyes, y esos reyes tienen que. Y en cambio, como tú comprenderás, ¿verdad?